que tienen alto criterio social, es decir, accesible a toda su comunidad. UMESID. Estuvo casualmente hablando de UMESID, cumpleaños de esta semana. Un abrazo para el gran amigo, el director de la UMESID, el doctor José Alberto Nieto. Gran gestor, ideólogo de este proyecto que comenzó por allá en el 2014. Poco a poco fue subiendo y está en primera división. La familia nieto de Colombia que lleva a Panamá para hacer las cosas bien a nivel educativo y también a nivel deportivo. Y refleja lo que está haciendo con el conjunto de UMESID. Cuidado con Goluz, Goluz en el disparo. ¿Estaba habilitado? Parece que sí, efectivamente la jugada valía. Ricardo Montaner este 30 de octubre y Olga Tañón, Rey Ruiz, el 7 de diciembre, no te lo puedes perder, Ticketmore. Menos de 10 minutos para el final, lateral de Tenorio, pelota suelta. El disparo de Jacinto Fuentes, otra vez va a insistir Tenorio. Viene el centro, rechaza, está haciendo buen trabajo defensivo Humberto Ramos. Hoy sin Brownie. Puede pasar entre Herrera y Sporting que cerran mañana. Atención con el tiro de esquina. Va a cobrar Jaén con pierna cambiada arriba para Blanco. ¡Un cabezazo! ¡La pelota suelta! Casi se mete. Reacción atenta, rápida para el equipo de UMESID. Evitando el primero, otra vez en el cobro Jaén. ¡Demate, golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol Taurino! ¡El 1 a 0! ¡Golazo de cabeza del colombiano Gustavo Benjumea! Recibe prácticamente en el centro del área. ¿Qué centro le pusieron y no lo desaprovecha? ¡Benjumea! Para el 1 a 0 de esta manera se produce la jugada y se mete para meter un golazo. 2 por ser en Kingston. Así que imagínate, 6 de vueltas a Jamaica-Panamá. Sí, atención. Cobrando Giancarlo Moreno. La pelota que baja, suelta. Cuidado, la saca Kevin Berkeley. Al frente. Hernández. Tauro. ¡En el disparo! Las manos del arquero. Le pegó como venía esa pelota. Irving Gudinho. Hoy reemplazando a Yerbo, que fue titular en el partido anterior con San Francisco. Salta Ardomario Rodríguez. Es el hombre de Montería Colombia, Ardomario. Entregando cerca en la jugada con Darwin, que la perdió. Marca el Tauro. Busca salida. Arriba esa pelota. Cuando Negrete llegaba, presionaba a Fuente. De cabeza. Benjumea. Cuidado, quedó tirado en el piso el colombiano. Cuando chocaba en ataque. ...pero el Tauro ha hecho las cosas bien por el momento. Luego de este estilo de esquina, destino libre. Vamos contigo, Male. Se entró. Cabezazo. La pelota suelta. La saca Meckley. Y ahora va en la contra. Pide falta. Pero iba arriba. Pistó el árbitro. Y toda la falta. Reclama. Ticket more y su tarjeta. Ticket pass te invitan a los conciertos. Ricardo Montaner, este 30 de octubre. Y Olga Tañón y Rey Ruiz, el 7 de diciembre. No te lo puedes perder. Ticket more. Hablando de historia del Tauro. Jugadores de San Joaquín, que marcaron una época en los taurinos. Roberto Hansel, que en paz descanse. Chino Díaz, Ricardo Phoenix, el matador Tejada. Imagínate tú. Sí. Friget Mead. Palacio. Bueno. Qué rica historia. Tejada, Phoenix Hansel. Uy. Cuidado que va a llegar. Atención en el área. El centro, gol. Centro, gol. Centro, gol. Centro, gol. 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 El Tauro. Con Taurino. Otro centro más. Apreciado. Recibido. Y concluido. Centro de Jair Jaén. Y el Toro. Ese Toro enamorado de la luna. Sí. En esta noche en Atalaya. Blackburn. Para el 2 por 0. Aquí. De lo que pasa en esta temporada. De buen fútbol. Equipo Messi por hacer 5 puntos. Ya teniendo en cuenta que el Tauro está llegando a 21 puntos. Ellos tienen 5. Y hay un refugio de que la situación está sumamente complicada. Vélez al frente. Tiene un estilo muy parecido. El look de Coco Cardasquillo. Intenta subir. Romario. La perdió ahora en el contacto más sea. La pelota la suelta. Ahora el Tauro arriba. Ocasión de peligro. Verde y Goluz. Goluz va a llegar. El toque el arquero. Que el arroz se le echa afuera. Llegó el Tauro. Y afuera cuando aparece. Gian Carlos Moreno. Buen lateral. Le pega bien a la pelota. Ahora de pierna zurda. La férica que va a bajar. El cabezazo que erdozaba. Blanco dura afuera. Saque de este larco. 76 minutos se lo va a este partido. Comenzó. Que sigue lesionado. Eric Hughes. Jordi Meléndez. El pito. Viene el centro. El cabezazo que se va a afuera. Llegaba Alonso Eduard. Pero la pelota se va. Desviada. Intentó. En el corazón de la capital. Para menos. Está hoy mal. Y mañana se traslada. A Peno Nomé. Meléndez. Centro. Cerrado. El cabezazo. Salía Lerdoví. Se jugó el físico. Tiene que hacerlo el arquero. Número dos en camiseta. Cuando subía. Y difícil. Tauro. Cuidado. En el saque. Le quedó corto al final. En la jugada. Que intentaba rápido. El conjunto taurino. La salida con Tenorio. Tenorio va. Rechaza Benjumea. La tiene el Tauro. El toque de primera. Recibe ahora. En el frente de ataque. Viene el disparo. Que se va afuera. Peñalba. Veía un poquito adelantado. Meléndez.